buenos días amigos y suscriptores de youtube como ustedes saben estoy haciendo el revisado a estas dos máquinas el nexus 9 y el ipad air segunda generación chicos y estoy súper yo les quiero hablar honestamente estoy estaba o estoy súper contento con lo que es el nexus 7 si han visto lo que he dicho en twitter se darán cuenta que estoy sorprendido ustedes vieron la comparación de velocidad en donde el nexus 9 hizo demasiado en comparación al ipad air cuando estamos hablando de juegos ustedes vieron la velocidad de este dispositivo en comparación a este muy buen dispositivo muy buen sistema operativo me encanta de verdad el material ok digamos que el ipad es de aluminio o sea no es de plástico como este pero este nexus me gusta porque por el alrededor es de metal también así que se siente muy bien y ustedes saben los problemas que hemos tenido con estos dispositivos por finos y por el material que es algo que detesto del ipad es que vibra o algo que voy a hablar más detalladamente en el revisado pero si usted está jugando usted siente mucho la vibración y la vibración es molesta y las bocinas no son tan buenas como las bocinas del nexus 9 que la tiene al frente y tú no sientes nada de vibración o sea eso es para que ustedes vean todas las ventajas que tiene este dispositivo delante de este rápido las bocinas al frente cuando estás viendo un juego o cuando cuando estás jugando o cuando estás viendo una película o un vídeo es mucho mejor por las bocinas que están al frente o sea súper emocionado el sistema lollipop le quiero hacer un review también por separado está bien optimizado se ve bien corre bien súper rápido vean la comparación de velocidad para que ustedes vean tiene un envidia tegra k1 súper veloz pero el único problema es como les dije al inicio google y htc han hecho un trabajo fenomenal con este dispositivo pero falta algo y yo se los voy a mostrar en este vídeo lo que falta es que las aplicaciones que los desarrolladores se enfoquen en hacer aplicaciones específicamente para este dispositivo ustedes se darán cuenta si usted tiene un iphone o un ipad que las aplicaciones no salen al mismo tiempo a veces sí pero ustedes se darán cuenta que las aplicaciones son optimizadas para el ipad y ese es uno de los grandes beneficios que tienen no le presten atención a esto que esto es para ilustración es uno de los grandes beneficios que tiene el ipad a comparación de este dispositivo y en este vídeo como me gusta siempre demostrarles no es diciendo que no es solamente por decir que es malo pero eso es algo que sí si no lo digo siento como que le estoy mintiendo yo les voy a dar una demostración ahora y les voy a explicar mi mayor problema con los con las tablets en android en verdad no tiene que ver con google no tiene que ver con el sistema operativo a android no tiene que ver con htc simplemente los desarrolladores que no se toman su tiempo para hacer que las aplicaciones estén optimizadas para las tablets de android vamos a mostrarles esa parte del vídeo ahora ok chicos algo que quiero aclarar antes de la explicación es de que esto sucede en todas las aplicaciones en todas o en el 90% de las aplicaciones de juegos en los juegos específicamente y yo lo hago porque es que también uno quiere un dispositivo más poderoso no es para andar en facebook ni en twitter es para exactamente este tipo de juegos estos juegos que toman muchas gráficas eso es lo que uno quiere ver para eso es que uno hace la comparación de velocidad en donde el nexus tengo que recordarlo otra vez le ganó al ipad pero de calle y ahí ustedes pueden ver ya el juego estoy jugando en el nexus 9 para que vean yo lo comenté en twitter me estaban diciendo o marciano porque tengo un nexus yo tengo el nexus 7 y yo no veo nada malo claro que tú no ves nada malo porque no es algo que se necesita y ustedes pueden ver el juego y el juego se ve bien la claridad eso es depende es la cámara con la que yo estoy grabando así que no le presten atención a eso pero el juego ustedes lo pueden jugar y ustedes lo van a disfrutar pero fíjense cuando yo tengo un accidente ahí es cuando ustedes deben de prestar la atención como les dije suceden muchos juegos no tienen las mismas gráficas y no se siente igual pero específicamente aquí yo pude encontrar la gran diferencia así notable que se la puedo enseñar en un vídeo y es cuando yo tengo un accidente miren aquí un accidente voy a tener ahora en este auto rojo miren la gráfica que muestro esto lo va a ver normal también usted va a decir o marciano pero yo no veo nada malo no veo como que la gráfica se sale yo veo que va todo bien perfecto ahora cuando yo lo hago en un ipad aquí estoy en el ipad air ustedes ya se dan cuenta de la diferencia de las gráficas y vean como el carro se va guayando y todo y se va mostrando como como cuando tú guayas un auto que salen chispas del auto de la velocidad que está usted ve la luz es como se reflejan y fíjense cuando tenemos un accidente esto lo mejora aquí es donde se ve la gran diferencia miren como el cristal se rompe de la pantalla y salen todos los cristales del auto chicos ahí es donde vemos la gran diferencia en esto ven como se guaya y cuando yo tengo un accidente ven la diferencia miren la pantalla como como que se ensucia es un efecto también para que así haga que el usuario disfrute más porque así te entra a ti más en la experiencia y aunque no suene igual como dije el nexus suena mucho mejor pero en estos choques usted se da cuenta de la gran diferencia que tienen y no es un problema de android no quiero que los vayan a comenzar a decir ah no que fanático que fanático no porque yo también lo juego este mismo juego y en la misma autopista y todo lo juego en el one plus que lo tengo por aquí y ustedes ven que se ve idéntico a como se ve en el ipad o sea tiene los mismos efectos y se ve perfectamente bien el problema aquí es de los desarrolladores que no hacen aplicaciones para las tablets simplemente la ponen más grande y le quitan lo no le quitan sino que no le ponen no le agregan nada a la aplicación y no se ve igual y no tenemos la misma experiencia quise hacer este vídeo solamente para explicarles eso para que vean la gran diferencia que tuve la suerte de encontrar un juego en donde se pueda ver en grande la diferencia y para ver qué ustedes opinan de esto chicos no es por hablar mal de android ni es por hablar mal de google ni de htc estoy muy contento con el nexus con la nexus 9 pero ese detalle no podía irme sin mencionárselos los juegos debido a los desarrolladores por culpa de los desarrolladores no tenemos la misma experiencia cuando jugamos en una tablet o en un dispositivo aunque sea android en android se ve súper bien como están viendo o en ipad díganme que ustedes piensan yo os voy a dejar este vídeo hasta aquí marciano phone cierra sección no 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 no